Música Desde que te conocí, todo en mi vida cambió Subir y trate que al fin se alejaría el dolor Que para siempre seríamos dos Se enamoramos, se enamoramos Eternamente Si no te hubiera conocido, no sé Que hubiera sido mentir Y mi amor Sin tu mirada enamorada, no sé Si yo podría vivir Y si del partido de tu corazón Que hubiera sido mentir Nada tendría sentido Si nunca te hubiera conocido Yo no sé Y mi amor Que hubiera sido mentir Y mi amor 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!